Bueno amigos, buenos días Son las 10 de la mañana Y me puse a despolviar acá Al tremendo chiquillo Estamos bajando de la rumorosa Vamos a bajarla entre 60 y 70 km por hora Ahí vamos a 65 km por hora Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Se me olvidó amarrar la hielera 69 km por hora Vamos a bajar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya hemos terminado de bajar la rumorosa la bajamos exactamente lo que duró este video que fueron 15 minutos y medio una bajada rumorosa bueno Bueno, cuídense y ahí estamos de noche, duelo, lo que digan todos y pendientes a la muñeca ochito más, bueno.